El trámite de manera que la Secretaría de la Defensa Nacional ya hace dato, le entregó aquí para poder llevar a cabo sus trabajos y que es la que está encargada de la construcción de los mismos, la parte de la negociación referente a las dotaciones de los bienes comunales que ustedes tienen, eso lo tiene que ver con Sedato, aquí es una obra militar. No, no señor, no, son estas tierras. Yo ahorita le estoy dando esa información que yo sé, pero está mal informado. Está mal informado. Ustedes deben tener cuál es mi misión. Mi misión, miren, mi misión a mí es la seguridad. Pero nuestra misión es que nosotros nos respeten nuestros terrenos. Mi misión aquí es proteger los límites del nuevo campo militar. Sí, pero es de ahí, para allá. Entonces, esa es la misión mía, ¿va? Nosotros, yo no puedo establecer una negociación aquí con ustedes, ni para meterle nada. Ni nosotros. Ahora, yo ahorita, lo que vengo es informarles a ustedes, que desde el punto de vista físico, el hecho de que ustedes estén aquí adentro, ya no es una manera pacífica, porque yo no voy a meterme a tu casa, ¿verdad? A tu casa, yo no puedo meterme a tu casa. ¿Por qué es de nuestros terrenos? Sí, señor. A ver, precisamente. A ver, precisamente. A ver. Enséñame su título. Yo soy una institución. Yo soy una institución. Fíjese, yo tengo es tu uniforme. Es un medio de esta propiedad. Yo soy una institución seria. No, 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 no vengo a... Igual nosotros. Nosotros también. No, no, no. No, no, no. Mire, le voy a decir lo que es. ¿sabes? Aquí, aquí, este... Las cosas que se han hecho, se han hecho de manera legal. No. 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 No, señor. No, señor. No. No. Por eso. Está en el proceso legal. Pero... Pero parte de las negociaciones, o parte de los acuerdos, es que ya se inicia el aeropuerto y la construcción. Sí, y acá el pueblo... Sí, ven a absolutamente... brother. No. Y yo, yo...